Hola a todos, aquí Morgoth DPS para el canal GameplayChyber Hoy os traigo... Sí, sí, algunos lo habéis reconocido ya Oblivion De la misma casa que Skyrim que salió... Este... Bueno, hace un par de meses Y vamos a ver... Pues... El juego anterior, que siempre resulta interesante Podéis ver que de gráfico no está mal No es lo mismo que el nuevo Pero mira Te hacéis la paño, puedes coger cadena Y pegarle, toma Muere Vaya por Dios ¿Qué te importa? Oh, qué amable Sí, señor Qué amable Muchas gracias Oh, qué mierda Saldría a pegarte una paliza, compañero Qué simpática es la gente aquí Si es que la cárcel está llena de amigos Eso estaba claro Bueno Pues nada Este señor de aquí Soy yo Mira, mira, mira Aquí Oh, oh Un elfo Soy un elfo Sí, sí Un elfo Aquí no hay enano Vaya Hay que ver No sé si puedo fiar uno de la guardia Se equivocan a establecerlo Sí, hombre Tengo un jarrón 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 Vamos a ver Vete a la porra Que salga por la ventana Vale Estupendo Vale Estoy delante de ti Es normal Que me hayan dicho Lógico Tengo un jarrón Tengo un jarrón Y Y Y Dos dioses Y Y Otro con la semana santa Y Claro Tiene lo que Me encanta Tengo un jarrón Tengo un jarrón Sí, por suerte Suerte Ya Eso es que lo puse yo ahí Antes de que tú vinieras No te jodes ¿Quién eres? Yo soy tu emperador Uriel Septim ¿Eso explica por qué pone esto aquí debajo? ¿Está lo entiendo? Tú eres un ciudadano de Tamriel Y tú también Vas a servirla En tu propio modo Sí, venga Va ¿Por qué estoy aquí? Otra vez Los dioses Otra vez Aquella señora A la que le robé una tarta No tiene nada que ver ¿Qué va? Por eso estoy aquí Parmándola En la cárcel Pues mira Voy a mi bola Paso desde otro Víjame Pero ¿qué camino puede ser evitado? ¿Cuál es el camino? Oh, sabéis los dioses Macho Qué pitardo Madre mía Anda Uy, botón Mi cama Hijo de Mi cama ¿Para dónde dormiré? Sí, sí Estás vigilando Pero me dan la espalda Tú lo que eres Un tío listo Se llaman, nos decían a mí Todos los guardias Que son unas máquinas Que claro También esto Tiene su lógica ¿No? Yo que soy un tío inteligente Me escapo por el primer túnel Con unos tíos Que no conozco Hacia un sitio Que no sé Dónde está Y sin ningún tipo De misión Estupendo Magnífico Fantástico Oh Bonito arco Bonito Cosas Bonitas Piedras Oh Corre Corre Equipo No Ha muerto Que penica Cogé la espada Va Una poción Túnicas Casi que a las túnicas Como no valen nada No las voy a coger siquiera Otro Otra poción Bueno Pues vamos a ponernos La espada Mirad que modelito Nada más salí Fíjate Esto es una pedazo de armadura Ahí con todas las de la ley Bueno Por lo menos Tengo una antorcha Es mejor que nada Supongo No seré el primero A ver Que simpático Vuelvo mi cerdo Y me aburro Que amable Espérate Vamos Mierda A ver Disculpad un segundo Y darle a los controles Porque estoy viendo Que el auto guardado Va a detener la grabación Entonces Vamos a ponerlo El F6 Y el F8 Vale Mucho mejor F para preparar tus armas Si vale Si Está claro No Ah Ah Una rata Ah Esta es el de Debe de ser jefe final Muere Muere Vale Ya está Bueno Carne de rata Mmm Carne de rata Mmm Venga va Diario Bueno Tampoco tengo mucho internet No he hecho demasiadas cosas Un cofre Oro Y un hacha Bueno Yo es que soy más clásico Y me gusta más la espada Vamos a hacer aquí A ver Que habrá por aquí Un esqueleto Ah Este seguro que estaba Antes que yo en la celda Le dejaron aquí también Otro emperador O algo así Son muy simpáticos Uy Un escudo Un arco Muchas gracias Tiene una daga Una flecha Joder Pues si que le caben cosas Entre las costillas O cosas así ¿No? La leche que le han dado Tengo un arco Si vale No jodas Lo acabo de coger Un delantal Eso no es muy útil Vamos a abrir este cofre Aquí como veis Esto va por ganzúa Tengo que intentar Pinchar justo cuando esté arriba Sin que se rompa la ganzúa Y en fácil Solo hay un pincho Solo hay un taco Hacia abajo Vamos a intentarlo Se ha roto Vale Se ha abierto Oh Un zafiro Y diez monadas de oro Es mejor que nada Supongo Por lo pronto Voy a equiparme la armadura Que acabo de coger Y como soy un chulo Pues No me pongo el escudo Y Me voy a quitar el pantalón Porque no le pega Soy un chulo No tengo miedo Va Venga Si 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 Toda la pinta de un guerrero Vamos Oh Más flechas Un garrote El garrote Ni lo voy a coger Va Que más puede haber por aquí No se rompe la cuerda Vaya mierda Bueno No pasa nada Si como Una poción Dos hechizos Una llave Y tres ganzúas Voy a configurar los controles más También al estilo Skyrim y Fallout 3 Porque esto está puesto para que la E salte Y la barra espaciadora coja cosas Justo de al revés Y este juego era anterior Así que Bueno Vamos a ponerlo también Activar La E Correr Saltar Espacio Vale Se han cambiado Perfecto Pues ya está Vamos a seguir Venga Lanzar Lanzar hechizos Es con la C Me parece Venga Venga Ven aquí Ven aquí Para cosas Si pulso un número Puedo Ajustarlo Y ponerle Lo que yo quiera Así que voy a poner El hechizo de curación Y el de llama Que bueno No son demasiado Pero mira Para empezar Está bien No sé Fuego 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 Ahí está Eh Vale Venga ¿Qué más tenemos? Más flechas Otro arco Unas corazas de hierro Una creva Al que no lo sepa Eso es un pantalón En este juego Pantalón de armadura Voy a ponérmela Ya no tengo que ir Sin pantalón Fíjate Nunca me han gustado Demasiado la armadura En este juego Que quedan un poco cutres Salvo esta quizás Que bueno Le queda más o menos bien Pero bueno Vamos a ver aquí Lo importante es que defienden Más o menos Va Lo que me estoy temiendo Es que la antorcha Se me va a gastar Aquí un momento Así que Voy a ponerme el escudo Y me dejo de Pendejada Y ya está Una rata Una rata Rata usó Esquivar Rata usó Esquivar Rata usó Vale Ha muerto Otra Va Perfecto Llegamos Eso no es una rata Eso es ligeramente más grande Viene hacia aquí Viene hacia aquí Zombie Zombie Esto es dedicado A nuestros Compañeros Saiyogoku Lo he matado He matado El zombie Una calaverita Carne muerta Un hueso What the fuck Como lo sacan Le arranco la cabeza Joder Que bestia Venga Sigamos A ver Por aquí Por aquí no voy a poder subir Como veis Acaba de mejorar Mi acrobacia Esto El juego Tiene algo que me gusta mucho Es que Si tú Peleas mucho Pegas mucho a la gente Con los bichos Con tu espada Te sube la habilidad Con espada Con mano a mano Si saltas mucho Te sube la habilidad De saltar Tiene lógica Algunos juegos Son distintos Y bueno Yo creo que eso A este le da Cierto realismo Y bueno Aunque ahora no se ve un pijo Eso era una rata Vale Que habrá en este cofre Oh Otra rata No Vale Perdonad Sigamos A ver Que habrá en este cofre Que habrá Una poción De brujería De fatiga Y ganzúa Vale Sin problema Que más Pueden A ver aquí Otra rata Joder Machos Alguien debería Pasarse a limpiar El sótano De las mamorras O más bien El pasadizo secreto A saber Cuando Desde cuando No viene El señor limpiador O la señora limpiadora Me cago en todo Tío Otra rata Ah Muere 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 Voy a curarme Con el hechizo Vale Menos mal Que las ratas No son muy fuertes Si no yo ya estaría muerto Este juego Se me da mal Normalmente Le tengo que bajar La dificultad A ver Aquí en el suelo Hay una calavera Y un casco Tiene lógica ¿No? Vamos a coger Ese casco Un tomate Queso Lechuga Más queso Un escudo De hierro Un palito Que parece un hueso Algo que parece otro hueso Un martillaco Eso Pss Bueno Quizá para venderlo Y eso Que son más palitos Con forma de hueso Si niños Aquí no se mata A ver Y en este cofre ¿Qué hay? ¿Qué hay? Otro hueso De hierro oxidada Va Venga Voy a ponerme el arco Uy Perdón Voy a ponerme ahí En modo Francoterado Eso es Me voy a agachar Para que no me oigan Ni me vean Y nada A matarlo desde lejos Mi sigilo ha mejorado Me encanta Cuando dice eso Tu sigilo ha mejorado La leche Eh 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 Ah Ah No me he puesto a la flecha Vale Voy a ponerme el casco Ya que estoy Y el escudo Lo que voy a cambiar Por el hierro Flecha Vale Ya puedo disparar Muere Muere Oh Una raíz Joder Ni los árboles son amigos Me cago en la leche Vámonos Nada Vacío Vacío Ni un enemigo Joder Compañelo Vale Vamos a seguir Sigilosamente A través De esta cueva Gruta Lo que sea Como queráis llamarlo Agh 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 Cagro Muere 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 Agh Joder Que me pillan Contra la pared Muere Vale Ahí viene otra Yyyy Esta Que tensión Para un combate de mierda Venga Vale Ya me he curado Joder Cuanto maná gasto Por cada curación Madre mía Oh Tallo de brina La hierba La hierba La hierba Normalmente Podéis recogerla Y la usas después En alquimia Pasa un tiempo Y se regenera Lo que tenían A ver Rubín Perfecto Mola Hongos Otro cofre Esto está lleno de cofres Muchachos Vale Más 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 hongos Sí No encuentro Nada útil Qué coraje Macho Bueno Sigamos Ah Oh Esto debe de ser Un aviso turístico Calaveritas Pinchas en una cuerda Qué agradable Es lo que siempre He querido ver Ah La 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 Ah Que vuelve Ja 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 Vale Uff Bueno Aquí alguien ha encendido un fuego O sea que como poco Una persona O un algo Está cerca No creo que sea un zombie ¿No? Los zombies Con un mechero O con yes Pedernal Más bien Lo veo un poco Ilógico Pero bueno Vamos a ver Qué encontramos Tu sigilo Mejorado Vamos a poner Modo Sniper Venga A ver Aquí hay Un jarro Y una pala Y un cuenco Antes que Antes que me deje Ahí una super armadura Tocha O algo así Vale Joder Con los avisos Me cago en todo Qué cansino Trasco 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 Uy He fallado Pero no se ha enterado Muere Ahora sí se ha enterado Como para no enterarse Cuando te clavan una flecha Ya está Tu cuchilla Ha mejorado Bien Venga Vamos a ver Taño de brisna Un bastero Ese se usa para alquimia Ahora lo veréis Otro cofre Muy fácil Salto de alegría Uh Mi habilidad Seguridad Que eso es para abrir Cerradura En puerta En cofre Ha subido Una rata asada Tengo que admitir Que Aquí El gusto gastronómico De un Trasco No es demasiado Refinado Cocinar una rata Bueno Si a muchachos le gusta Pues mira Una trampa It's a trap Le da Le da Y Le ha dado Habéis visto lo que ha pasado ¿No? Había una cuerda aquí La he activado Y han caído las trampas De pincho Ahora está muerto Veamos Nada Nada Yo me agacho Que se me ha cargado Para estos juegos Y prefiero el sigilo Que me da Ataque crítico Si me cargo a alguien Y quieras que no Pues eso ayuda Ahí hay uno Dos Dos trascos Acaban de morir Venga Vamos Dos canzúas Otra hacha De guerra De hierro Parece que tuvieron Exceso Ese año Por eso están Por todas partes Maldita Hacha de mierda Vale Otro cofre Joder Macho Joder Más flecha Más flecha Lo de la flecha Es medio comprensible ¿No? Venga Flechas Madre Inchina A ver Oh 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 Ojo Contra Eso Se avisa Simpático Joder Vale Vale Bueno Un cuchillo de peltre Muy bien Un cubierto Me quieren matar Con un cubierto Otra hacha de hierro Osidado Otra más ¿Cuántas van ya? ¿Cinco? ¿Seis? Joder Me cago en todo Qué cansino Uy Qué listo eres Qué mandos de las torchas Te han visto Vale Otro, otro algo Venga Vamos Ven aquí Caspión Vámonos Oh Me han pegado Y ya he subido Mi armadura pesada Qué bien Mmm Carne de rata Delicioso Allí hay otro Vamos a dispararle Con un hechizo Si no Tal Lo que tenemos Pa perder Pss Oh Qué fallao Otro que ha muerto Otra hacha de guerra De hierro Osidado Uy Cada vez que veo Una hachadeza Voy a decir Uy Con todo Mi mala folla Oh Un tío Un mago Se ha echado magia Se ha echado magia A por él Muere 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 Ya está Al principio No son muy difíciles Los combates Oh Un rubí El bastón Que creo que lo ha Soltado por aquí Este bastón Es para verlo Tío Ahora verás Mira Esa es mi espada Voy a ponerme el bastón Mira, mira, mira Mira, mira Uy, uy, uy Qué bonito Ese de ahí Es su tío Este de aquí Hola Encantado Hola Están medio chalados Estos Tragos Vamos a ver Un martillo Y reparación Oro Pepita Topacio Zafiro Joder Están forrados Muchachos Y ahí Otro cofre Vamos a ver Qué hay en él Al final Me he pasado el sigilo Por el forro He hecho lo que he querido Otro martillo Y una espada larga Uy Tengo más cosas En la cuenta En el inventario Me paso en 6 libras O 6 kilos No sé en qué unidad está No sé si sigue en el sistema internacional Bueno Como veis Le doy a mi inventario El martillo y reparación Porque esto tiene una durabilidad Así que voy a Arreglar las cosas Se ha roto un martillo El martillo se rompe Y me voy a la mierda Porque no puedo arreglar Ya no tengo martillo Ya está Estupendo Magnífico Fantabuloso Ahora qué mierda Una espada larga Bueno Pues voy a tirar este Hacha de hierro oxidado Wey Tiro Y el martillo no Porque Quiero hacer Dinero Sí Soy un aparicioso Y Joder Qué espada más fea Muchachos Qué cosa más fea Anda Qué bien Qué bien Está lleno de Calaveritas De fugitivos De las mismas celdas Seguro No pueden ser de otro lado A ver Vamos a seguir por aquí Que encontraremos Vale Otro cofre Otro cofre Qué bien Más flechas Qué bien Me parece que he gastado Tres o cuatro Todo lo que llevamos Vamos a seguir Uy Qué oscuro Vamos a esconderlo Vamos a usar la táctica Del valiente Otra vez Oh Un agujero en la pared Otro defecto de fabricación Gente A ver Son estos Qué pasa Tío Bueno Todos los días Tu primo Qué dices Buena Échale Échale Vamos Atrévete Yo creo que era evidente No Cómo te salís De mi celda Sí Te voy a ayudar Si quiero Qué pasa Muchacho Empieza por el principio Otra vez Otra vez Me tiene un poquillo harto Vamos a ver Muchacho Que no me llevo bien Vamos Que has perdido tu tiempo Oh Qué signo Bueno Aquí empieza El RPG también Vamos a elegir Qué signo tenemos Vamos a ver Esto está en español O sea Aquí Triplica la magia Voluntad y resistencia Duplica tu atributo De magia 20 Más 20 A la agilidad No recuperas magia Durmiendo Pero recibes Un atributo Que duplica tu magia Y habilidad Para absorber hechizo Puedes usar un hechizo Para curarte Trollking Trollking Hasta aquí salen Trollking Una debilidad De fuego permanente De 100 puntos Joder muchacho Como para enfrentarse Un tío De fuego O algo así A ver A ver Un hechizo Para paralizar Y Personalidad Y suerte Más 20 El ritual A ver Un hechizo Para restablecer salud Y otro Para expulsar A no muerto Causa veneno De magnitud 3 Durante un tiempo Y te cura Ah vale Un hechizo Un hechizo Para volverse Invisible Ese sería Bueno Para exigirlo En verdad No te ven Si te vuelves Invisible No te ven Te puedes poner Lo de ellos Y darle 20 puntos En velocidad Puede abrir Una puerta De cierre Medio inferior Esto es Tú lo tenías Si tienes Un buen puñado De ganzúas Te da lo mismo Y un hechizo Para detectar Vida A cierta distancia Y el guerrero Más 20 En fuerza Bueno Que me cojo Aquí Estoy pensando Que cachondo Pensando No ahora en serio Cual me cojo Hombre La agilidad Parece que no Pero es importante Si quiero ir de pícaro Es un modo Que a mi me gusta mucho Pero Voy a probar En esta ocasión A ir de Ahí A lo tanque A lo bestia Así que En ese caso Me interesa Este No Si Este Bueno Vamos a coger Esta Aunque Este es de la dama Que me da Voluntar No ¿Cuál era? El que me da Suerte Y no se que más Este Personalidad Y suerte Puede ser útil Puede ser muy útil Bueno Voy a probar Con el guerrero Y si no Llamas a otro personaje El guerrero Pues claro Tiene cierta lógica ¿No? ¿Qué pasa conmigo? Por suerte Si Venga Háblame Chino Si te apetece Tampoco Yo que sé Hasta el misterioso No vas a ligar I behold I behold The sun's companion The dawn of Akatosh's Bright glory May banish With such hope And with the promise Of your aid My heart Si No trophies Of my triumph Proceed me Men are but Flesh and blood They know their doom But not the hour Que bien Que bien Y el tío tan pancho O sea Esto es Venga Vale Estupendo Venga Vamos Vale O sea Estamos aquí peleando Por salvar nuestro culo Y tú me das una antorcha ¿No? Pues bien Si no La palma Y no quiero saber nada Estúpido Estúpido Tengo una espada De metal De metal Oh Balconcito Más tío Joder macho Salen como garrafata Pero como pueden pegarle tanto ¿Cuánto? ¿Qué tienes? Enseñame tu equipo Nada Una túnica Una túnica Joder Hemos estado A punto de morir Aquí mismo Ellos no Maldito Inmordale Asqueroso Vamos Vámonos Vámonos Casi apuñado Por lo que hay Venga Más peña Uuuh 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 Pero cuánta vida tenéis Dejo de fruta Tío Les pego Y no me baja No les baja La vida No lo entiendo Qué mal Lo voy a pasar Uuuh Que no le gusta Lo que No le gusta esto Déjame mirar Vale Oh no Es sospechoso Oh dios Dios Alcantarilla ¿Quién? ¿Tú no? O sea ¿Yo también? Un capullo Bueno venga Va Vámonos No no Pero el otro lado No Los barrotes Están aquí Se ven claramente Mira No puedo pasar Y saltan chispitas Y todo Torpe Que estos guardias Tienen la vista Cada vez peor Macho Unas gafas Reglamentarias Les hacían falta Vamos a ver Vamos a ver Qué habrá por aquí Normal Oh no Si vale Lo que tú quieras Lo mismo lo intento Pero Que me da igual Tío Pongo Tengo que hablar Ah No Venga va Oh no El príncipe de la destrucción No debe caer en sus manos Oh Tenía otro Hay pillín ¿Eh? Cómo Cómo saber Tío Venga Bueno Me lo pienso No 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 Joder Cuanta vida tiene Pero ¿Por qué ellos le hacen tanto daño Y yo no le hago una mierda? No es justo Joder Si Ha muerto El muchacho Si Ha fracasado El King Es un romante Tío Lo tengo yo Si Una dragón Eso Se supone Que sale en Skyrim También Tú eres el hijo Del dragón Que tiene la sangre Del dragón También Bueno No Vamos a hacer mucho más spoilers Es algo que todavía debéis saber ya Supongo Tampoco es Oh Hay otro heredero Venga Pues entonces A Coral Como dice el tío Allí vamos ¿Cómo puedo llegar? Si no jodas Claro Si se suponía Soy un poquillo torpe Hay ratos y goblins Pero desde lo que he visto de ti Yo supongo Que eres un bardo ¿Bardo? ¿Yo? ¿Soy un bardo? No jodas Si Personalidad Inteligencia Cuchilla Bloqueo Ilusión Alquimia Armadura ligera Mercantil No me parece Tampoco Una mala idea Aunque voy a tener que dedicarme A usar armaduras ligeras Siempre puedo cambiarlo Y ponerme algo más Más fuerte Como un guerrero Pero Nah Voy a dejarme el bardo Ya que ha salido Es que esto conforme Tú en el En este camino que hemos hecho Usas unas habilidades U otras Te calcula lo que más ha utilizado Y demás Menos alquimia Lo demás Menos alquimia Ilusión Y todo esto Podemos decir que sí Cuchilla Bloqueo Sigilo Todo esto Son cosas que subí Así que Sí Soy un bardo Qué puñeta Vale Si eso Me pongo Y les canto Que tienes unas cosas Tú también Venga Sí Lo entiendo Lo entiendo Macho Claro ¿Qué pasa contigo? Que tal lo guíe mis pasos Vale Me vendría mejor una espada Una esquipación completa Una cerveza Esas para el camino Para no aburrirme Y bueno Pero nada Tú me dices Ala Vete Qué simpático eres Capullo Bueno Pues nada Vamos a la alcantarilla Si no tenía bastante Con un sótano lleno de ratas Y tragos Ahora Más ratas Y más tragos Porque así son estos sitios Oh ¿Qué habrá aquí? Un camino oscuro Oh Tutum 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 Vale El mapa Bueno La brújula de abajo Me indica por qué camino Tengo que ir Más o menos Mierda Y la mierda Las ratas siguen igual de blandengas Pero los tíos No hay narices A matarlos Y ahí hay dos tragos No sé si los veis ¿Este es el mapa? ¿El camino? ¿Es el camino? Sí El camino Qué bien Me encanta Oh No parece que era por encima Bueno pues ya está tío ¿Por qué nos vamos a poner? Voy a subirle el brillo un poco Para que podáis ver Ahí está Wow Qué colorido Qué amarillo Es todo Qué asco Ala Ya no hay noche En el juego Ahora sí se ve ¿No? Cuando salgamos fuera Lo bajaré Que si no Pierde toda la gracia Allí hay un cofre Vamos a ver qué hay Como veis El juego también es de mazmorreo Asqueroso De este Pillar cosas Cofre Y tal Está muy bien Ahora No sabéis Cuando estás en sigilo O no Porque aunque esto Se te ilumine Esa cruceta con un ojo El ojo se ilumina Cuando están detectados Pues no tiene mucha gracia Porque no sé si estoy a oscura O no Por el brillo Ya sabéis Ahora estoy En sigilo Pero Ahora no Pero bueno Al final se ha puesto En que sí Pues nada Vamos a seguir La 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 Una puerta Cerrada Bueno Sellada Esta es la salida Voy a bajarle el brillo Que si no Nos vamos a quedar ciegos A salir Uy Perdón Vale Oye Como que no está todo a tope Si Tú ponlo todo a tope Si Tampoco nos vamos a Venga Si Hierba Si también Si 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 Todo Detalle de agua Height Si Ponlo alto Si La tarjeta tira Venga Y ahora vamos a salir A ver que encontramos Chan 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 Ahora me dice Esto pasa igual que en Fallout 3 Al salir de tu refugio Te dice Bueno Más bien en Fallout Pasa como aquí Si lo que has elegido Te gusta Y tal Si Me gusta Salgo Chan 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 Venga hombre Vamonos Oh Mirad Que bonito De ahí he venido Un árbol Un arbusto Una ruina El agua Eh Muere agua Muere Hombre No está tan bien hecha Como los juegos de hoy en día Tiene su tiempo el juego Pero macho Está en condiciones Y aquí voy a dejarlo por hoy Esta primera misión De Oblivion Que es salir de la mazmorra Y demás Configurar tu tío Y todo eso Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos por el canal Saludos